...inocente, una situación horrible, un caso que ha conmocionado a todos allí. Estamos en Lomas de Tafín, con Luis Medina, que nos va a contar acerca, sobre lo vivido por esta familia, ¿no? Que lamentablemente ingresaron, es así, ingresaron ladrones a su casa, este hombre salió a perseguirlos, le dio un infarto, ¿así es Luis? Un hecho más de esta inseguridad que está con nosotros, y sobre todo se acrecienta a los fines de semana, Mariana, y que en este caso ha costado la vida de un hombre de 58 años, Guillermo Granero, quien era empleado de rentas de la provincia. El viernes a la noche, estábamos, me decía su esposa acá, él estaba sentadito en la mesa, yo estaba descansando y mi hijo mayor también estaba descansando. Cuando ingresaron 5 personas armadas, todos armadas, muy violentos, y bueno, se llevaron las cosas, los bienes que tenía la familia, pero lo más importante y lo más doloroso es que se llevó la vida de esta persona, una persona trabajadora, una persona honesta, que estaba en su casa con su familia. Mercedes, bueno, me imagino el momento que se vivió, ¿cómo no nos comenta como para que la audiencia que nos está viendo en este momento sepa qué es lo que ha pasado y de alguna manera también puedan estar un poco prevenidos para que no les suceda a ellos? Ay, no sé. Usted estaba descansando, me decía, y entró en esta persona. Yo estaba descansando y he sentido unos corretes en la vereda. Y ahí me levanto y quiero cerrar la puerta y cuando la quiero cerrar, la cierro, logro cerrarla. Y ahí me han empujado, no sé, como la han abierto a patada, con fierro, no sé, pero abren la puerta. Y lo primero que hacen, lo tiran a mi marido al piso. Y de ahí han empezado a entrar a la habitación y sale mi hijo y se para a mi hijo, le decían la plata, la plata, y de ahí nos han encerrado en el baño. Nos han encerrado en el baño y, bueno, a él lo han tirado en el piso. Y a mí me apuntaban en la cara, que no lo mire. Y a mi hijo también lo apuntaban cuando estaba en el piso. Me contaba que fueron muy violentos con su esposa. Y lloraba mucho, lloraba mucho. Y decía él, no me peguen más, no me peguen más. Y de ahí, cuando ya veo yo que empiezan a salir ellos, él se para, él se para y ha salido, ha salido caminando. Ha cruzado la calle y lo logra tocar al auto, le hace así, le han hecho dos tiros. Ahí, cuando él le pega así dos chirros al auto. No sé si iba en busca de las cosas de él, o si iba la comisaría que está acá, una cuadra y media. ¿Una cuadra y media la comisaría, señora? Una cuadra y media. Y no sé, no sé si él iba a recuperar sus cosas, pero él iba caminando. Y él le pega así dos chirros al auto. Y de ahí le han hecho dos disparos. Y será... Pero no le pega ningún... No, no le han pegado, los disparos no le han pegado. A 30 metros, será ahí en la esquinita, justo acá hay él. Hay un hombre declarado ahí ayer, cuando han dado a la policía, de que parece que él ya estaba muerto. Dijo, bueno, porque no tenía pulso. Y cuando ha llegado al San Fernando, San Rafael, estaba cerrado y lo llevaron a la Avellaneda. Luis. Y cuando... Eso me cuenta la policía ayer, que cuando él llega a la Avellaneda, ya estaba muerto. Estaba sin vida. Sí, decime Marcelo. Sí, Renzo. Luis, ¿se lograron llevar algo en ese momento? ¿Estos delincuentes se alzaron con algún botín? ¿Iban en busca de algo ahí en la casa? Sí. Señora, bueno, más allá de lo que pasó trágicamente con su esposo, ¿qué se llevaron de acá, de su casa? Sí, lo más que han sacado los tres plamas, la plata, no sé, no sé cuánto era de plata, eso sí que no sé, pero él le ha entregado la plata y... ¿Y lo mismo ellos le seguían pegando, me decías usted? Cuatro teléfonos. ¿Cuatro teléfonos? Sí, y ya le habíamos dado todo eso y lo mismo, le pegaban, le pegaban, le pegaban. Parece que querían más plata, no sé, pero hasta que se han ido no le han dejado de pegar. ¿Ellos le decían si tenían alguna información de que ustedes tenían dinero acá, si habían cobrado algo extra? Ellos han entrado diciendo, denme la plata, denme, entreguen la plata, han cobrado. Eso decían ellos. Denme la plata, han cobrado. La verdad que eso... Desconozco yo, porque mi marido tenía su sueldo, trabaja en renta, y aparte estaba trabajando el remis también, no sé, esa plata, digamos, como que la mantenía. Dos trabajos tenía él. Dos trabajos. Sí. Señora, ¿se sabe algo de estos delincuentes, de estos asesinos? No, hasta el momento no, hasta el momento nada. ¿Qué le dijo la policía? ¿La mantiene informada? Sí, sí, ellos están investigando, están investigando. Anoche andaban haciendo averiguaciones acá, en los vecinos, todo. Señora, el sábado, esa hora, la madrugada, era... Esta zona, ¿cómo es? ¿Es tranquila? ¿Es peligrosa? Es... Digamos, no es transitada la zona esta. Es muy poca gente, no se ve a nadie. Sí, no, no se ve a nadie. Los vecinos, ellos sentían que nosotros gritábamos, pero ellos pensaban que era algún problema entre familias. Ellos se han despertado con los tiros, con los tiros se han despertado ellos. Bueno, Mercedes, muchas gracias por recibirnos acá, por contar su triste historia, porque lamentablemente es una historia triste, que una familia pierda a su persona, a su principal, ¿no? Porque es la que lleva adelante todo en la casa. Sí. ¿Qué es lo que pide usted, señora, para ir cerrando? Justicia, yo quiero que lo haga. Un hombre muy bueno, muy buena persona. Nosotros queremos... Que lo haga, René. Que lo entreguen, que lo entreguen para hacer justicia con mano propia, porque la policía ya no se la ve que hace lo que tiene que hacer. Los delincuentes entran y salen por la otra puerta, y nosotros, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedan sus hijos? Nosotros... Yo soy la abuela, la madre de ella, pero yo quiero que lo entreguen. Cuando uno lo agarre, quiero que lo entreguen a nosotros, para que nosotros hagamos justicia. Bueno, Mercedes... No, para que salgan de nuevo. Ojalá que llegue la justicia que usted está pidiendo. Ojalá, ojalá que sea justicia. Sí, 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 sí. Espero que sea justicia y que sea pronto. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, señora. Bueno, un gran dolor en esta familia, ¿no? Así que bueno, esto es lo que pasó el sábado, una víctima más de esta inseguridad, y ya son tres homicidios ocurridos durante el fin de semana. Tres homicidios. Pero bueno, esto continúa y parece no tener fin, Mariana. Sí, es así, ¿no? La maldita inseguridad de todos los días. Todas las semanas estamos informando, lamentablemente, este tipo de casos. En este caso también, la vida de un inocente, de un hombre trabajador que estaba descansando con su familia. Ingresaron cinco violentos delincuentes, se llevaron sus cosas, y este hombre, bueno, imagínate, en un momento tan tenso, se fue corriendo atrás para perseguirlos, y bueno, le dio un infarto. Realmente, muy triste la historia, lamentable. Esperemos que la policía tome cartas en el asunto, y que la investigación, bueno, llegue a buen puerto, y pueda andar con estos delincuentes. Muchas gracias, Luis.